CUCULICHO 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 Hey, ando un poco aburrido Por lo mismo algo tendré que hacer Ya sé, perderé todo respeto Y haré videos para internet Oye, si quieres poner Un programa en internet Algo clave hay que tener Mucha perso, mucha perso Y si esto en serio va Te voy a recomendar Un mensaje subliminal Pon, me gusta, comparte ya CUCULICHO No esperas Comienza Ya empieza CUCULICHO Ya partió CUCULICHO CUCULICHO Ah Puta que hace calor Ah, puta que hace calor Este Santiago infernal Ya, ya, ya Parte luego, hay que partir luego en el programa Valor que hace calor Valor que hace calor Valor Valor que hace calor Valor que hace calor Valor que hace calor Ya, esto el cambio climático es too much, así que concentrémoslo en los que nos compete. Hoy día les traje un juego bastante entretenido. Se trata de Time Commando, un juego de 1996 para PC. Así que bueno, dejemos el de hablar de lado y veamos qué tal es este jueguito. Lo voy a poner en el computador que ahora está acá abajo para mayor comodidad. Y cargando acá. Adeline Software International hicieron este juego. Veamos qué tal pues. Ya, esto parece como un futuro. Muchas luces. Historical Tactical Center. Centro histórico táctico. Táctico histórico, ya. Acá hay una especie de cosa digital. No sé, parece un computador gigante. Ah, miren, la chiquilla ahí con el profesor, el científico. Ya. Y aquí, oh, un personaje se asoma. ¿Quién será? Un pelagato cualquiera parece. Ya. Oh. Se convirtió en un pelagato medio travesti. No sé, bueno, esa ropa no le pega. Ya, se echa. Saca su antiguo iPad. O sea, Palm. No sé. Ya, sí. Tal cual, Juan. Mira. Force Touch. Este juego está adelantado en su época. Y, ¿qué más? Oh, oh. Se volvió medio Camilo Sexto la cosa. Ya, el profesor. Ok. Bueno, la música está interesante. Mira, se tiene cara de malulo. ¡Con los terroristas! ¡Este Juan está con los terroristas! Ya, saca el disquet. O CD, no sé qué. Ah, una SD grande. Una tarjeta de memoria. No sé. Eso es demasiado ñoño para hablar acá. Y. Ah. Metió el virus. ¡Metió el virus! Le metiste el virus a la weá, weá, ¿o no? La alarma ahí que a la caga. No, no, la chiquilla no, weá. Puta, man. Ah. Ah. Se veía buena para el... Vale, eso. Ya. Ya, y aquí el gollo flojeando, viviendo la nueva vida, jugando unos jueguitos, ya. ¡Alarma! ¿Qué onda que agá y tú acá flojeando? Bueno, hace tu pega, flojo de miercale. Ya, corre con su maletín. No sé, será Gaffiter, no sé qué onda. ¡Alerta! ¡Alerta! Y. ¡Uh! Anda loculista. Vamos a estar acá sin ojo. ¡Varice el ojo, güey! Ya, vienes este weón. Camina, camina. Con toda la calma recién vino corriendo y ahora se calmó, weón. Parece que la situación no es tan grave. Bueno, un wometon virus en una weá militar, weón. Que más encima parece que tiene que ver con el tiempo. No sé, me tinca por el título. Y mete el dedito. ¡Ay! Mira, es como la película esta de Cool War. Roger Rabbit. ¿Cuál era la que se volvía en buen ánimo? ¡Ah! Te chupo el portal. Está ahí sufriendo, hombre. Ya. Ah, pero que obvio. Despierta en... En... La prehistoria. Nivel 1. Dificultad normal. Ya. Bueno. Ok. Me muevo. Para adelante, para atrás. ¡Ah! Es como medio estática esta weón. Como ese tipo de juego, pero más avanzado. ¡Uh! Pego patada. Pego patada. Combo ya. Protejo. Ok. ¿Qué más? Puedo saltar. Ya, sí. ¡Uh! Ya medio lento, pero salta harto. Ya. Recojo estas weitas que parecen chips. No sé. Mira, ahí hay un... Un colega. A ver. Quiere pelear. ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Maldita patada! Ya. ¿Ya viene otro tu amigo? ¡Toma! ¡Pate! ¡La evolución te gana! ¡Weón! Canígola con chenalora. ¡Toma! ¡No te mueves! ¡Sale! 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 ¡Patal! Con la rodilla, weón. O sea, rodillazo. ¡La guata! Buena música, ya. ¡Ay! ¿Cachai que el fondo se mueve? Esta weá es como... Es la evolución de lo de estática. En vez de puros planos fijos que cambien... La cámara te sigue. Ya, igual se ve cool. Ya. ¡Hermanos del estadio! ¡Vá ganas las piedras! ¡Todas las piedras! ¡Puta la weá! Ya se me acabaron las penas Hora de... Me clavaste los dientes Hora de pelear a los machos Amanopla contra el tigre, diente de sable Ya pero no le pego Toma rodillazo, rodillazo, rodillazo Hora de pelear a los machos Hora de pelear a los machos Hora de pelear a los machos Cagaste, me vieron a la sociedad Protector de animales Me saca la cresta Ya Las cositas amarillas me recuperan Camino, corro, corro, corro Camilo, sexto, camino, sexto Corro, corro, corro El fondo es medio lento Vamos, muévete fondo Chucha, Indiana Jones, sale Lenta Chip, chip, chip ¿Y para qué sirven los chips? Bueno, no sé, pero me voy a recoger igual Se ven bonitos Este me está tirando piedra Ya Qué mierda Mejor vuelvo, no, no puedo volver Ya, cagué Patada, patada Volpe, ancha Toma Toma Ah, le estoy volando la raja Si tuve que haber puesto esta agua en difícil Ya Ya Sale Capitán Cornel Capitán ¿Cómo se llama ese peludo con el cavernícola? Capitán cavernícola Morirás Uy, hay una mina ahí Oh, se asustó ¿Qué onda? ¿Qué onda me ayudó? Me quiso tirar a mí y le llegó al otro No sé, me tiró una piedra y lo mato Bueno ¿Y esta weá? Ah, un portal A ver Toquémoslo ¿Qué chucha? Ah Me quitó los chips y bajó esa barra arriba Supongo que esa barra arriba es mala Ah, ya Me pegué, pero vamos Salto, salto Plataforma Oh Ataqué soy Penca Game over La verdad es que le podría decir que esto sería mucho más cómodo si tuviera un joystick o algo Pero no me dio el presupuesto Así que la verdad es que si quieren jugar este juego en vez de PC les recomiendo la versión de Play 1 Que también salió Ah Ah Ya El portal era un checkpoint Ya, ya Estoy cachando Pasemos rapidito por aquí Apliquemos mazo ahí Ah, el gorilita Toma Toma Sin piedad Toma Toma Muere Maldito Ancestrogenético O era un gorila Un chimpancé No sé, parecido Un simio Ya, agarro el changurito No sé lo que sea, pero lo agarro, ¿no? Y parece que esa barra arriba, que recién se me vació, debe ser una especie de... De... no sé ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Déjenme hablar! ¡No me desconcentran! ¡Ah! 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 ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah, ya! El changulito es como una vida extra Y la barra arriba me tinca que es una especie de límite de tiempo Para hacerlo más... Fuera de... Para que tapurispo, bueno, no lo hagáis lento y pajero La música circunstancial está buena, bueno Hasta grabar de Cosmo empieza esa musiquita ¡Listo! Estamos con la primera etapa Ya, simpático, livianito... ¡Buena onda! Ya, ¿y ahora? Dale, pues, bueno ¿Qué pasa? ¡Ah! Y a fin de etapa te... Te cuentan los chips y te rebajan el límite de tiempo ¡Ah! O sea, es como un límite de tiempo global, bueno ¡Ah! Sí, pues te persigue a la siguiente etapa, ya, estoy cachando O sea, debe ser que el virus que está infectando el computador y toda la ola Ya, chips, un mazo gigante, ya, ven Este me está tirando piedras ¿Las quiero recoger? No, cagué, porque está buena la pantalla Este es la de grandes ventajas de este juego La pantalla no se retrocede ¡Ah! Bueno, pero... Te obliga a estar más vivo nomás, ¿cierto? Porque estoy optimista, bueno, debe ser que... No sé, bueno Último episodio y nadie se enoje Vamos Apleguemos, mira, ¿te gusta mi gran mazo? Ven para acá, pues Te voy a golpear con mi gran mazo ¡Ah! Toma ¡Un voluntario! ¡Ah! Te reenté el cráneo, bueno Toma, ¿tú también querís? ¡Toma! No tomo vaipo, bueno Mira que esta va a pesar ¡Ah! Me demoro, pero cuando la uso te mato, bueno ¡Ah! Ah, no Toma, va a tomar tiempo ¡Toma! ¡Bien! Toma Ya, me querís pegar con Tomasito, chico Toma, toma, toma ¡Mira la realidad, weón! Hay unos que tienen el mazo más grande y te pisotean ¡Eso! Ya, mejor ¿Sabes qué? Eso, está muy pesada la guaya así que... Apliquemos... Chiquitito, pero poderoso O sea... No sé, bueno, hay que saber usarlo, ¿no? Toma 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 Oye, soy un Time Commando, weón Pero estoy matando todo lo que encuentro, weón El futuro está más cambiado que la cresta ya, weón No me entrenaron mucho las artes cronológicas, no sé, weón Toma Toma morito Toma morito ¡Sale! ¡Sale bestia! ¡Sale! ¡Sale! Falta puro que salga el hombre lobo con estática, weón Ahí me desquito, weón ¡Oh, el triángulo, el triángulo! ¡Vala, vala, 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 vala! ¡Ah, por la shit! ¡Shit, shit, 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 shit! Ya Bueno, será Igual no me han quitado nada de daño ¡Tapiola! Ya Ay, por tal Vamos para allá Y... Toma Toma Cagaste, weón Te caíste por el hoyito Ya Ah, un poco de plataforma aquí Ya, veamos Ya, tieso, pero supongo que cuenta como plataforma Guardemos Checkpoint Ahí Vacía mirá La barra de tiempo Ah, me sobró un chip Fantástico Vamos Toma 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 Te barro voy a matar a tu mascota, weón Ven para acá te quierocito Ven Uf Ah, eso Upe, upe, upe Upe, upe ¿Qué le pasó a la música? A este juego de repente se le va la onda, bonita, que hay muteado, bueno, por lo menos suenan los golpes, eso. Ya vamos, sin caerse, sin caerse, eso, ah, me estoy tirando a pelle escaso, toma, 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 ¿te gusta mi pobreza? ¿Eso no sé si es un glitch o fue buena cueva? Ah, osito, no, a ti te voy a palpear con mi mazote, venga pa' acá, venga pa' acá, ah, por la cresta. Acércate, acércate, mire, te quiero dar un abrazo, un abrazo amistoso, no te creo, ay, bloqueo, y golpe, ay, esta mentidiosa, golpe, abrazo, ya, te voy a dar tu abracito, cariñosito, cariñosito, muere, ah, aquí te tengo tu cariñito, así es puta, ni siquiera puedo tirar las referencias bien, ya, ah, aquí te tengo tu cariñito, aquí te tengo tu cariñito en la cabeza, con osito, hoy este juego no se anda con weas, violencia al tiro nada más, toma, ay, 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 cuidado, ya, voy a morir, No, por qué tengo que apuntarle, bueno, está muy cobarde este, bueno, ya, avanza, avanza, ya, pero con cuidado, con cuidado, no, bloqueo, oh, está. Ya, me está echando todavía unas piedras, bueno. Maverick, ah, ah, no, la se, ya, mazote nomás. Ya, este está complejo, bueno. Lo cobarde pero igual recuperé, chucha la, ¡SALTO! Ya, arranca, arranca, ahora sale el... la técnica que queda casi igual, pero bueno, la cual demaniene vamos a hacer un pelas más largo. Ya, maletea 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 maleteba.... oshishzd exhibita Antonia Valdejo Este juego me está empezando a saturar un poco más vale que después ha ido bien. ¿no? sí es un buen juego. hay que tener paciencia. La verdad está bien bueno el juego Es bastante decente el 3D No ha envejecido tan mal como otros juegos O como otras consolas que conozco Nintendo 64 Así que uno va a ir avanzando Va a ir encontrando distintos enemigos Y la gracia es que va a ir viajando En distintas épocas del tiempo O sea, los japoneses recién acá estamos En la edad media Los vaqueros Piratas, todo eso Te da variedad en el fondo de armas Cada espacio de tiempo tiene sus propias armas Y de enemigos también Y de situaciones Después hay menos polugos Más pelugo, más pelugo Lásers, saltos acrobáticos Más allá del futuro Y la media caga Así que eso Ten Command es un buen juego Se los recomiendo Como ya dije En Play 1 lo pueden encontrar Seguramente deben estar en algún portal De juegos viejos buenos y todo eso Me despido Ojalá que nos veamos en un futuro No tan lejano Ahora sí Cárdenas de Mister Wiget Dejen que lo encontrar Dejamos tarde temprano Vamos allá Saltemos con estilo ¿Qué chuchas son ustedes? Mira como qué chuchas somos nosotros Qué insolencia Qué insolencia Ahora sí lo pagarás Lo pagarás ¡Aaah! 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 ¡AH! ¡Aaah! ¡Aaah! Es hora de ir a buscar la mercancía Vamos A ver este hueso va a comer Sí Mira yo diría que el Mario 1, ¿no? Puedes ver Sí expressive Pero nos vemos muy feo ¡MARIO 3! ¡Y MARIO 3! Osora ¡Detая look! Mario 1 es una buena opción digo ¡Puede hablar! 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 ¡Oh! ¡Cabón! ¡Chucha, mamá! ¡Ah! ¡Ahora sí que me estoy enojado! ¡Sí, papi! ¡No te preocupes! ¡Chucha! ¡Piense, J.B! ¡Piense, Mario! ¡Ven, J.B! ¡Entra! ¡Ya salí, Mario! ¡Ya salí! ¡Vamos! ¡Desajos! ¡Desajos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Qué diablos! ¡ Luigi, ¿qué crees? Ah, fantástico, me absorbió el monitor. Bueno, ahora, ¿a dónde mierda estoy? ¿Qué es esto? Veo pura estática. ¡Qué chucha! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Team Park? ¡No! ¡Es el pequeño JP! ¿Qué es esto? ¿Estoy viendo pasar mi vida delante de mis ojos? ¿El primer capítulo de Populix Show? ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Qué viene ahora el futuro? Bueno, esto me da miedo. ¡Cuculix Show! ¡Se acabó! ¡Qué calor! ¡Qué hace calor! ¡Qué hace calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor!